Hola amigos, bueno, yo me encuentro camino a Viña del Mar, hoy es festivo porque se celebra Nuestra Señora del Carmen y aprovecho de mandarle un saludo a todas las Carmen que tengo de amigas y amigos también que se llaman Carmen en especial a mi prima Carmen Triviño, a mi prima Nancy del Carmen, a Camila del Carmen que está en los Estados Unidos a mi tía que ya no está, Carmen Rosa y en especial voy camino a Viña porque mi madre se llama Carmen y voy a saludarla, a cantarle la mañanita y en esta mañana tan fría, hace mucho frío acá en Santiago ya estoy camino a Viña a la altura de los Vázquez, de hecho voy a pasar ahora a tomarme un café no sé por dónde voy a entrar, aquí vamos a buscar a mis amigos que no están acá en Chile como Camila, como Julio Segura y varios otros que en este momento no recuerdo este es Lovázquez, el santuario Lovázquez donde uno pasa a almorzar, a tomar desayuno a ver les voy a mostrar, está muy cambiado a como ellos lo vieron hay un paisaje maravilloso unas praderas está todo muy lindo eso, quería compartir este día que estoy contento y voy a ver a mi mamá que es no venero a la Virgen del Carmen, pero venero a mi mamá y un saludo a todos ustedes, mis amigos del Jai chao